Hola mi nombre es Ochunala Erinle y si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida. Tauro, te traigo una lectura con mis cartas, una carta con un orisa dándote un consejo y dos cartas marcando un símbolo numérico que te acompañara de 15 días a 21 días. Este mensaje está llegando el día de hoy, no tiene fecha de caducidad recibelo cuando encuentres esta lectura, recuerda es una lectura general de aquí vas a tomar lo que te acomode con tu mes lo demás que no te acomode déjalo ir, libéralo. La carta que habla es, Orula, es el primer profeta de la religión yoruba, enviado por Olodumare a fiscalizar los nacimientos, los decesos y el desarrollo de los seres humanos y otras especies. Adivino y dueño de los oráculos por excelencia, interprete de Ifá. En lo católico lo sincretizamos con San Francisco de Asís. La carta habla de vacío o que la persona se encuentra en un hueco emocional, como en un túnel de inseguridades, la persona ha sufrido muchas trampas y robos y no se dan cuenta. La carta le habla de un buen negocio que llegará y le traerá evolución económica. La persona debe tener cuidado con las firmas de papeles, los cuales debe tener mucha intuición en las cosas que se hacen y tener cuidado con las personas en las que se confía para no caer en trampas, hay que pensar bien las cosas antes de actuar. La carta habla de mudanzas, traslados, reconciliación con la pareja o un nuevo amor que aparece en su vida. Ceremonia religiosa en la cual se le entregan poderes para usted vencer dificultades. Empieza a estudiar con fines de que en un futuro pueda ayudarle a crecer lo estudiado y se desempeñe en este trabajo. Esta carta te da una bendición que dice así Iriotokuna, un bien que viene de repente. Las cartas que hablan son las siguientes, 11 de Cocos y el 1 de Caracoles, 11 a 1 o Juan y Tantio o Cana. Los orizas que te aconsejan son, el Ewa, o Batalá, Esu, Sangó, Oya, Babalúaye, Osún, Ogun, Osain, Iku, Olokun, Oduduba. Los refranes del signo son. No tires piedras al tejado ajeno si el tuyo es de cristal. Buey manso sabe de qué palo se rasca. Fue por lana y salió pelado. El que no agradece, mal padece. En torno actual, es un signo muy bueno, de cambios y transformaciones. Le llegan tantas cosas buenas que no va a saber qué hacer con ellas. Es el logro de todo lo que se proponga. A la persona no le agradecen las cosas que hace, pero ella sí es muy agradecida. Debe mantener siempre una actitud alegre ante las adversidades y mantenerse fuera de cosas ilícitas. Habla la parte espiritual, que debe atender para que mantenga claridad en sus cosas. Se le aconseja no tener hijos regados para que logre una familia bien consolidada. Se habla de posición y fortuna transitoria, utilice bien la cabeza para que perdure. Debe reflexionar las cosas y vivir en la ciudad y no en el campo que es donde está su fortuna. Hay o habrá un hijo que ha de encaminar bien y llegará a ser grande con nombre y posición. Debe darle de comer a Egún y cuidar a su mujer que es su iré. Aspectos negativos, es la finalización de lo construido, no es destructor pero se provoca sus fines, se autodestruye. Se torna una persona soberbia poco analítica, irreflexiva y egoísta. Al marcharse, es capaz de destruir todo lo construido para no dejarle a nadie, ni siquiera una herencia. La misma persona se provoca su fin sin importarle el esfuerzo que haga por construir, y esto se relaciona con todo, abandona amistades, no valora a la familia ni el empleo, aunque luego se arrepienta, cosa que nunca lo dirá por no dar su brazo a torcer. Generalidades, se escasea de cosas materiales o comidas. Se piensa en realizar un viaje y debe hacer Evo antes para que todo le salga bien. Hay un nombramiento en donde le aguarda el éxito pero debe hacer Evo ya que hay obstáculos que impiden que reciba el título o cargo de importancia. Corre el riesgo de ser víctima de una tempestad o relámpago. Se habla de un miembro de la familia que ya es difunto y no se le ha dado un entierro final. Hay una mujer miembro de la familia con problemas para tener hijos. La mujer abandona a su marido y es que el ángel de la guarda del hombre no autorizó esa unión. No consuma los animales de sacrificios porque pierde su validez. No vaya para lugares donde no lo han invitado porque pasará un bochorno o una agresión física. Hay que darle de comer a zango gallo y quimbombó. Hay riesgo de robo de propiedades. Cuídese mucho de los reptiles. Se habla de maldiciones. Hay inconformidad y ambiciones. La mujer enamora a hombre casado y se crean problemas. Los muertos le hacen trampas a los vivos. No deje que lo utilicen. No gaste su dinero por gusto. Hay guerras entre familias religiosas. Cuídese de una operación por enfermedad en una pierna. Hay un viaje que proporciona fortuna. Cuando salga no diga nunca a dónde va o diga lo contrario. Hay un daño que se convertirá en un bien. Hay que limpiar la casa y darle de comer a la puerta de la misma. Hay que hacerle misa a los difuntos. Se habla de brujerías que ocasionan daños, accidentes, enfermedades, etcétera para acabar con la persona o con un familiar cercano como hijos o padres. Hay una persona que quiere tumbar a otro. Recomendaciones. Trate de no ser una persona mal agradecida. Evite hacer las cosas mal hechas. No se meta en líos ajenos. Su vida va a ser un desbarajuste si no atiende sus cosas debidamente. Controle su carácter que es muy fuerte y decidido. Alguien siempre quiere meterlo a usted en chismes. Cuídese de la justicia. No empuje a nadie porque puede ocasionarle la muerte. Debe querer mucho a su pareja. Despójese de todo aquello que pueda perjudicarlo, por su forma de ser su ángel de la guárdale. Tiene la espalda virada. Usted se despreocupa mucho de las cosas de su casa. Atienda a sus muertos ya que aquí predominan mucho los fenómenos. Haga despojos para apartar la mala suerte. Apártese de las contrariedades y de las desconfianzas. Trate de no disgustarse y menos con otras personas. Cuídese de los accidentes. Tenga cuidado con las mordeduras de animales. No sea violento para que no pare en la cárcel. No le levante la mano a otras personas. No guarde nada de nadie porque si es ilegal usted cargará la culpa. Sea considerado con su pareja para evitar tragedias por infidelidad o maltrato. Debe cuidarse de un enemigo alto y fuerte. Que quiere destruirlo. Hay éxito en el campo ligado a la agricultura. Haga sus trabajos bien para que gane un puesto de importancia. Enfermedades relacionadas con el odun. Deformidad física. Enfermedades contagiosas. Adicciones. Disnea. Dolencia en la columna vertebral. Sordera. Dolencias en el estómago. Problemas renales. Hipertensión arterial. Derrame cerebral. Impotencia sexual. Dolores en las piernas y brazos. Prohibiciones. No se come fríjol colorado ni granos negros. No se ingiere bebidas alcohólicas. No se come carne cruda o semicruda. No tenga gatos en casa. En el odun. Nace la soga. Nace la guerra entre familias religiosas. Nace la piedra porosa para filtrar el agua. Nacen los perros y los coyotes. Nace la vesícula biliar. Nace el proceso de cicatrización de las heridas. Nace la palabra humana sobre la tierra. Nacen los trillizos. Tauro quiero agradecerte por déjame entrar en tu hogar y dejarme llevarte este mensaje. Te estoy invitando a que te suscribas a mi canal que actives la campanita de las notificaciones para que así no te pierda ninguno de los videos que subo mensualmente. Yo soy Ochuna Laerínle y te regalo bendiciones para ti y tu familia.